En la noche, en la noche, en la noche, todos somos unidad tan, y los santos cantan nuestra. ¡Gloria a Dios, gloria al Rey Eterna! ¡Venme, niño Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria al Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Felicidad, que en la noche, en la noche, en la noche, ¡A la noche, en la noche, en la noche, en la noche! ¡Gloria a Dios, gloria al Rey! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!